Dale like, comparte, ayúdanos a ser 10.000 suscriptores. Vive y muere por dinero, ese Dios que parece verdadero. Salgo a la calle, me siento tan extraño. No pensar, no lobo, evitarlo. Irreal, imaginario, mentira, debida, falacia, vil, engaño. Está en mi esencia, está en mi conciencia. No soportar este mundo de mierda. Por eso bebo, por eso corro, por eso busco el amor en el fondo. No te acerques, no me toques. Pensé que nunca más iba a estar libre. Que nunca más iba a ver la calle. A ustedes. Mientras estuve en la cárcel la pasé muy mal. He visto muchos abusos, muchas injusticias. He visto cómo mataban gente como si nada. Sin que nadie diga nada. Ni haga nada. Ahora qué voy a hacer, no lo sé. Encarcelaron injustamente. Todo por cierto. Por hacer bien mi trabajo. Con la guerra es parecida. Cientos mueren al frente. Chiquillos que no saben ni por qué están peleando. Dicen que es por su patria. Eso es lo que les hacen pensar. Pero regresa si la patria no hace nada por ti. Quedamos olvidados por quienes dimos la vida. Al gobierno le importa un carajo lo que pase contigo. Quedamos a la deriva. Paladerío en una sociedad cada vez más podrida. Esa es la vida. Y ese es el Perú. Aquí nadie hace nada por nadie. Aquí sabes que si te hacen daño estás solo. Naciste solo y tienes que defenderte solo. Así es. Ayer caminaba por la calle. Un chico le robó la cartera a una señora. La tumbó al suelo. Tres tíos la estaban viendo. El chico corrió delante de ellos. Nadie hizo nada. Me jodió. Me indignó. Fui tras el chico. Lo agarré. Puso resistencia. Lo golpeé. Se quedó inconsciente. Lo peor de todo es que no sé si si corría por darle de comer a su familia. Eso nunca lo sabré. Todo está acá. Hay que adaptarnos nomás. Ojalá algún día podamos ser lo que fuimos de chiquillos. De niños. Todos hemos presenciado algo terrible. Deberíamos hacer algo al respecto, ¿no? ¡Gracias por ver el video! Gracias.